México, país moderno y cosmopolita. Ubicado en el corazón de América, de espíritu innovador, es hoy el nuevo polo para la investigación y el desarrollo en ciencias de la salud. La solidez de sus instituciones académicas, centros de investigación e industrias, sitúan a México como un referente. Ejemplo de ello son los integrantes del pabellón Bio de México, quienes buscan alianzas para posicionarse como líderes en biotecnología a nivel global. En México es prioritario el desarrollo de investigación conjunta entre la academia y la industria. Nuestros laboratorios nacionales de investigación especializada para el desarrollo científico y la innovación así lo garantizan. La transferencia tecnológica es una realidad. México cuenta con más de 900 fábricas de productos farmacéuticos. Se ha posicionado como el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica, con un valor de 14.500 millones de dólares anuales. Siendo México la mejor opción para invertir en ciencias de la vida, el mercado internacional ha encontrado un ambiente amistoso y de alta productividad. La estabilidad económica es sinónimo de seguridad y confianza. Es por ello que México y sus aliados estratégicos trabajan de la mano en esa ruta. Las compañías farmacéuticas más grandes del mundo tienen operaciones en México. 14 de las 15 empresas más importantes a nivel internacional están ubicadas aquí. Nuestro gobierno es sensible al momento que vivimos. Por ello, tiene interés en crear vínculos que en conjunto con nuestra megadiversidad puedan generar soluciones a los grandes retos que enfrenta la humanidad. Somos sinónimo de investigación y desarrollo tecnológico. Si buscas una plataforma para comerciar productos en ciencias de la vida hacia el mundo, México es la opción. Construyamos juntos un mundo bio.